Por la estación central Calle Abajo, por septiembre y muchos años atrás, bajo la parraquera del patio, yo escuché a mi padre guitarrear, tocaba a mi viejo y sus amigos, su compadre un buen ver el mejor. Y esa noche de luna y de vino, sin querer me olvidé esta canción, sin querer aprendí esta canción. Así me gusta septiembre, de arpa, guitarra y bandera, y también con acordeón, les traigo del barrio Pila, cogollos de tradición. De arpa, guitarra y bandera, y también con acordeón, les traigo del barrio Pila, cogollos de tradición. Hola amigos, soy Mario Rojas, los quiero invitar el sábado 13 de julio, a las 18.30, a este ciclo, con el cual sigo convocado por mi amigo Raúl Acevedo, y somos los Quijotes del canto, esta oportunidad me corresponde a mí ser el Quijote del canto invitado, invitado, ¿no?, el día 13, sábado 13, a las 18.30, en el restaurante Alor Roto, que está en Maturana, 516. Y, bueno, ahí lo esperaré con mi repertorio, como el que estaba cantando ahora, que es el repertorio solo, porque también tengo un repertorio de conjuntos, y tengo un repertorio de conjuntos distintos, en realidad. Pero, en esta oportunidad, estaré con mi repertorio de solista, y lo canto con mi amigo Raúl Acevedo, lo que es un gran gusto y un honor, y agradecido a él, sí, lo invitado, espero contar con la presencia de buenos amigos. Enemiga del silencio, fabricada en un telar, extranjera, libertaria. De imponente identidad.